¿Qué es lo que ha aprobado el Pleno como moción? Las mociones expresan voluntad política que aprueba el Pleno, pero no tienen esa capacidad resolutiva que tenga un dictamen aprobado en el Pleno. Me consta que Isolos Corsán ha presentado un escrito hace unos días al Ayuntamiento pidiendo la rescisión del contrato. Es decir, que ahora hay que dar los pasos que los técnicos marquen desde el punto de vista administrativo con un contrato en vigor. Y eso es lo que prima. No vamos a hacer nada que no esté marcado en el procedimiento administrativo y que sea ilegal, por mucha moción que haya aprobada. Eso está claro. No vamos a sustraer al debate nada. De hecho, tan claro es que nuestra intención no es sustraer al debate que la mesa del PAIS, y lo reitero, ha tenido 50 reuniones. Es decir, más debate que eso, imposible. Y se ha trabajado punto por punto y tema por tema, no de una manera genérica en un Pleno, que no se va a poder jamás entrar a ese nivel de detalle como se ha entrado durante más de un año en 50 reuniones del PAIS. Es imposible que se llegue a ese grado de debate y de conocimiento del documento. No lo vamos a sustraer, pero eso no quiere decir que desde el punto de vista de las competencias de los órganos municipales nos vayamos a saltar las cosas. Si la competente es la Junta de Gobierno local, tendrá que aprobarlo la Junta de Gobierno local. Y dependiendo de en qué momento lleguemos a la aprobación de la Junta de Gobierno local, pues se debatirá en el Pleno correspondiente. En lo que tiene que quedar ya ha quedado. Ha quedado en una imagen lamentable en el sentido de que el Partido Popular le hace el juego al señor Arranz hasta límites que no dejan de sorprendernos a todos. A mí el señor Arranz ya no tiene capacidad para sorprenderme, pero el Partido Popular cada vez me sorprende más. Está entrando en un juego y ahora que utilizo el término juego me doy cuenta de que es el verbo adecuado. Juegan. Juegan políticamente por interés partidista y no actúan de manera responsable como corresponde a los representantes de los ciudadanos y a la seriedad que tiene que tener una cámara como es el Pleno Municipal. Desde luego es el Partido Popular actuado de una manera impresentable. Y me voy a quedar con este adjetivo porque es el más suave que se me ocurre para calificar lo que hicieron ayer. Hay muchos políticos, hay muchos representantes de los ciudadanos que no solo están a la altura, sino que trabajan cada día y se dejan la piel. Porque para nosotros lo de nueve horas de un Pleno no es nada. Seguimos con la reunión del equipo de gobierno. Y si hay más actos seguimos. Y los fines de semana. Y todos los días. Entonces, a mí, que alguien crea que no se está a la altura, no lo sé. Eso habría que aplicarlo en cada caso. Habrá representantes de los segovianos que no solo no hayan estado a la altura, sino que a lo mejor se hayan quedado a la de los tobillos y no hayan llegado más arriba. Pero hay gente, y tengo compañeros, que han trabajado intensamente, que se han preocupado por la ciudad, que han dejado su vida personal al margen y han trabajado todos los fines de semana del año. Y que lo hacen con una honestidad y una responsabilidad, que están a la altura. Están parafraseando aquella película española, aquella comedia, por encima del cielo, a tres metros más arriba del cielo. ¡Gracias!